Esmeralda Y esta es la historia de mis padres Sus abuelos, mis amores Y así fue, para siempre Ese amor perduró y sobrepasó la eternidad Pues vámonos, mis amores, que se nos hace tarde Se te olvidó, se te olvidó Mirarme con el brillo de tus ojos Parece que no quieres recordar Pero algún día vas a querer volver al verme bien Dejando amor en otros labios El corazón me va a doler Y vas a ver que estabas tan equivocado Fui quien te quería Fui quien te quería ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!